ConstrucSoft es un sistema que le permite presupuestar, programar, valorizar, fasear y controlar económicamente sus obras, vamos en esta oportunidad a ver rápidamente cómo está conformado el menú del sistema ConstrucSoft, que nos permitirá tener una visualización completa del sistema, en inicio tenemos los directorios que son diferentes tipos de directorios para el tipo de obras, para no mezclar los análisis de precios unitarios, acá tenemos por ejemplo obras, directorios para obras civiles, directorios para obras electromecánicas, directorios para carreteras, bueno esos directorios se pueden organizar a las necesidades de la empresa, tenemos también un maestro de análisis de precios unitarios, donde están alimentados todos los análisis de precios unitarios que uno pueda requerir para conformar el presupuesto, si ingresamos a concreto armado, tendremos el tipo de obras de concreto armado, ingresamos por ejemplo a zapatas, tenemos los análisis de zapatas, ingresamos a concreto de 210 y tenemos la conformación del análisis, en materiales, mano de obra y el equipamiento, si deseamos nosotros agregar un recurso a este análisis, básicamente tenemos unos iconos de acceso directo, aquí podríamos agregar los materiales, también podríamos buscar la mano de obra, también tenemos un icono de equipos que nos permite ubicar los equipos para el análisis, podemos también encadenar sub análisis dentro de este análisis principal, y también podríamos colocar los subcontratos, así como tenemos los análisis de precios unitarios, también tenemos el maestro de recursos, los recursos son todos los materiales, estos son todos los materiales, la mano de obra y los equipos o los subcontratos que pueden ingresar a un determinado análisis, si ingresamos por ejemplo al cable tv doble, tendríamos la subdivisión de este tipo de recursos, aquí podemos ir creando más recursos, con sus pesos y áreas, queremos explicarles que en este sistema, el sistema posee un casillero en la parte superior, si uno sabe el código puede digitarlo, por ejemplo, que puede digitar el 05, que es concreto armado, e ingresar al 14, que es muros y tabiques, y tenemos los análisis, igual se puede hacer esto con los recursos. En el proceso, podríamos conformar el metrado de la obra, en este caso tenemos dos secciones, señalización y cerco perimetral, ingresando a señalización, tenemos las fases, ingresando a una fase de estructura metálica, tendríamos el metrado de esas fases, y si ingresamos a una estructura metálica, tenemos la composición del análisis, como se ve en una sola pantalla, nosotros podemos tener todo el análisis, con los precios de materiales, mano de obra, equipos, subanálisis y si es que hay subcontratos, podemos modificar también acá el avance de la cuadrilla, esto generalmente es para horas civiles, o el rendimiento de la cuadrilla, que es horas hombre por unidad, que se emplea en las horas electromecánicas, también podemos conectar horas máquina, esto es básicamente hacer que la hora máquina, dependa o no dependa del rendimiento de la cuadrilla, y podríamos también calcular los rendimientos de transporte para agregados. Aquí en el proceso, también podemos calcular los precios de los recursos, cuando ingresamos a precios de recursos, estos precios son los precios que intervienen solo en esta obra, el sistema, cuando se procesa una obra, el sistema toma los análisis de precios unitarios maestros y los pasa a la obra en proceso, al pasar los análisis a la obra, pasan sus análisis con los recursos, con las descripciones de los recursos, que ya se pueden modificar en la obra, por lo que cada obra es independiente, si yo modifico un precio, o una descripción de un recurso, o modifico el análisis de una obra, no afecta ninguna de las otras obras, ni tampoco al análisis maestros, acá tenemos en esta opción por ejemplo, el histórico de precios, yo puedo ingresar al histórico de precios y poder ver la variación de precios que han tenido en este caso los clavos, y puedo directamente con el doble clic del mouse, pasar el precio si es que no lo tengo, también tengo en esta opción, pasar actualizar precios desde el maestro, quiere decir que si yo estoy ejecutando una nueva obra, puedo automáticamente obtener los precios de otras obras ya ejecutadas y pasar los precios desde las otras obras a esta obra en proceso, también puedo yo calcular la hora, la hora en función a la hora doble ponderada, que básicamente es un tipo de cálculo específico que me permitiría a mí trabajar con una mano de obra local o personal externo, y esos son precios que se pasarían a la obra. En cuanto al presupuesto, podemos tener el presupuesto total de la obra, y aquí, con este presupuesto, podríamos calcular acá los gastos generales, y cada uno de los gastos generales se pueden a su vez determinar, los recursos que tiene cada uno de los gastos generales, y ir incrementando estos recursos a medida que se va analizando los gastos generales, estos gastos generales están divididos en variables, y gastos generales fijos. Hay que hacer un análisis de todos los gastos generales variables, y también de todos los gastos generales fijos, pero ConstrucSoft también tiene una opción de poder trabajar estos gastos generales solamente en forma global, en cuanto a la utilidad, la utilidad la definimos y la calculamos directamente con esta opción, los impuestos de la obra y tendríamos todo el presupuesto. En cuanto a la programación, el sistema permite generar una programación de la obra, en este caso se está haciendo una programación de cuatro meses, tendremos un porcentaje de avance de fases, nosotros podemos distribuir en las fases de la obra, los porcentajes y actualizar directamente el metrado en función a estos porcentajes, también podemos programar directamente el presupuesto en función a porcentajes del metrado, en este caso hemos programado el metrado en porcentajes, como también podríamos nosotros hacer una programación de la distribución del metrado en volúmenes y en cantidades de cada una de las partidas, se hace, se hace, en el caso de la programación del metrado, nosotros podemos tener automáticamente la curva S prevista para la obra, como el histograma de personal para la obra, y en la distribución del metrado tendremos la curva S valorizada ya en monto para la obra, bueno acá también tenemos reportes del metrado y reportes valorizados. En cuanto a la programación, también en la programación podemos obtener el consolidado de recursos que viene a ser la cantidad de recursos mes a mes, por ejemplo en este caso el cemento tenemos primer mes 500 bolsas, segundo mes 1024 bolsas, tercero mes 220 bolsas y cuarto mes 63 bolsas de cemento, esto podemos obtenerlo también por una, por toda la obra, por una sección de obra, por una fase o por una partida. Después tenemos la valorización, podemos generar las valorizaciones, podemos alimentar acá los avances físicos de cada mes, y el sistema nos daría las valorizaciones por cada mes, podemos también obtener el calendario valorizado de la obra, en este caso tenemos el calendario para dos secciones de obra, una de señalización y otro de cerco perimetral, y obtenemos las curvas S, en este caso tenemos la curva S programada que es la verde y la curva S ejecutada, conjuntamente acá con los pesos y los avances de obra por cada una de las secciones. En cuanto a las fórmulas polinómicas, el sistema también permite determinar acá y alimentar la fórmula polinómica, la que se calcularía mes a mes, en función a los índices unificados, el faseo de la obra básicamente es pasar desde el presupuesto principal a las fases, a las nuevas fases todas las partidas, en este caso se han pasado las partidas del presupuesto principal, a estas fases agrupando varias partidas en una fase de control, este es agrupamiento en función a actividades similares, y lo que se está pasando del presupuesto contractual, básicamente son los análisis que tienen recursos, y todos los sub análisis del presupuesto principal, el sistema automáticamente ya calculó del presupuesto principal, todos los volúmenes de obra de los sub análisis, faseando la obra podemos tener el presupuesto faseado, que es un nuevo presupuesto de acuerdo a las fases que responde al presupuesto total, que es con el cual se va a controlar la obra, y acá también podemos tener el consolidado de recursos por cada una de las fases, y como vemos por ejemplo en la fase de encofrados tenemos la cantidad de recursos en el tiempo, y esos son recursos por cada uno de los meses, tenemos también el control de obras, básicamente acá tendríamos lo que es el ingreso de materiales, se trabaja en un cargo valorizado promedio, tenemos la mano de obra, una mano de obra que se alimenta semanalmente, tenemos el costo de los equipos, costos, después tenemos también el costo de los subcontratos, y podemos también determinar los gastos generales de la obra, y acá tenemos los gastos generales presupuestados, y ese es el control de los gastos generales, en cuanto al control de obras también tenemos nosotros las curvas de valor ganado, y acá tenemos básicamente la comparación del costo directo que es material de mano de obra, equipo y contratos, que es el costo realizado, costo programado y valor ganado, y esto nos da nuestras curvas, las tres curvas previstas, o programadas, realizadas y de valor ganado, y después tenemos un costo final, que tenemos acá el costo final de toda la obra, y nosotros podemos ver acá, las curvas de rendimiento o de variación por cada una de las fases, por ejemplo en la fase de estructuras, podemos ver su curva de rendimiento y su curva de variación, como también podemos ver, solamente todo el comportamiento de estructuras metálicas, las curvas de rendimiento y su curva de variación, o para toda la obra, la curva de rendimiento y las curvas de variación, y en especiales ya tenemos la opción de reindexación de archivos, eliminar una obra, copiar una obra en nueva obra, exportar obras de constructsoft para otros sistemas, para otras empresas que tengan constructsoft, importar una obra, bueno más archivos de importación, y aquí podemos matricular los usuarios, con sus respectivos accesos, bueno, básicamente este es el sistema CONFLUPSOFT, que le permitirá a usted presupuestar la aplicación. Gracias por ver el video.